¡MÚSICA! 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 Fue una cosa un poco curiosa porque yo tenía que hacer un trabajo para la escuela, yo estaba estudiando tal cual, tenía que hacer un trabajo sobre Roma, las legiones romanas y justo en ese momento descubrí que acababa de crearse por circunstancias aquí en Sevilla donde yo soy una asociación de recreación romana sobre las legiones romanas que era Ulpiaelia. Y entonces yo me puse en contacto con Ulpiaelia más que por otra cosa, por una cuestión sobre eso, ¿no? Sobre este trabajo que yo tenía que hacer para la escuela. Entré en contacto con ellos pidiéndoles un poquito de fuente, pidiéndoles un poquito de documentación tal cual. Pero al final ellos me dijeron, bueno, tal cual, esta fuente, tal, pero sobre todo vente a un entrenamiento, estamos haciendo entrenamiento, vente y velo, que veas cómo es. Y yo fui a dos entrenamientos, lo vi y yo dije, pues ya está, pues ya he caído, digo, ya me he liado, ¿sabes? Ya me he liado, ya, pues ya me he quedado y ya está. Y fue un poquito curioso así como entré, que entré como preguntando por otra cosa, pero al final, pues entré hasta el fondo. Sí, suele pasar, y además que uno que se deja liar, ¿no? Sí, sí, claro. Claro, claro, llega en plan de tal cual, oye, vengo preguntándote por fuente, pues mira tal, mira este libro, mira este tal, pruébate esta armadura, mira este otro libro, ponte este casco, mírate esta charla en YouTube, coge esta espada y al final tú dices, pues ya no he vuelto atrás. Llega un momento en el que efectivamente no he vuelto atrás. Así que nada, ahí entré a saco con Ulpia Elia, de aquí de Sevilla y pues ya, y desde entonces. Y aquí estamos ahora. Y aquí estamos ahora, efectivamente, sí, sí, sí. A mí, mira, fíjate que a mí me pasó una cosa parecida, porque yo conocía a mi corregente de la taberna, ¿vale? Al Casario Petrus Sertorius Níger, alias Pollux, al que mando un saludo desde aquí, que no ha podido estar aquí con nosotros. Y lo conocí trabajando, porque yo trabajo de, bueno, no diré de qué, que si no la gente no es escuchada. Y trabajando en el lugar donde tenía trabajo, pues se realizó el taller de cultura clásica, ¿no? Y obviamente a mí, sabéis que si no, no tendría esta taberna, ¿no? Porque van estos temas. Y estando ahí en ese taller, pues fue cuando tuve la suerte de conocer a este hombre. Y fue cuando una cosa así muy parecida a tuya, ¿no? Hablando con él, ¿verdad? ¿Por qué no te animas aquí a participar para el año que viene? Yo que dices, sí, que sí, que hace falta gente. Y al final, pues mira, para Maremane, un baleares, se llama la organización, hace su taller una vez al año ahí en el edificio La Misericordia, ¿no? Diferentes talleres de recreación, ¿no? Que respetan diferentes aspectos, ¿no? Desde una caupona, a una tintorería, a un ludus, ¿vale? Y al final, pues yo me tiré a la piscina y me tocó representar un tratante de esclavos. Me dio la cara de... Me dio la cara de... De fenicio, ¿no? De vendedor ahí. Totalmente. Y ahí también tengo mi pequeño taller de venta de esclavos. Ahí aprovechaba a meter aquí la cuña y promocionar un poco a Maremane, un baleares, a los que mando un saludo desde aquí también. Un saludo también desde aquí, desde Sevilla. Y nada. Pues sí, sí. Al final, la entrada en estas cosas es de lo que tú dices, ¿no? Es como... Yo creo que al final la mejor forma de entrar en este mundo es como el que dice, ¿no? Esta noche salimos de tranquilito y acaba la tanta, pues igual dice, ¿no? Yo voy a probar, me voy a probar la armadura y ya está, no voy a entrar. Y luego al final acabas en el evento en la otra punta de España, tres días, allí durmiendo en tienda de campaña, diciendo, uff, me has liado. Me he dejado liar. Me he dejado liar, me he dejado liar, ¿no? Que es la... Y qué tal, coméntanos un poquito sobre qué personajes sueles representar, ¿alguno en concreto? Pues bueno, yo varía un poquito, ¿no? Yo empecé... Empezamos haciendo un poco del tema de legionario, de la legión y de estas cosas. Pero sí que es verdad que a mí siempre una de las cosas que más me ha llamado la atención es gladiatura, ¿no? Y siempre ha tenido ahí un puntillo para mí y sí que es cierto que sí le he dedicado un tiempo al tema de los legionarios. Pero a mí hay una cosa que, por ejemplo, para el tema de los legionarios me llama más la atención, me es mucho más llamativo, me es mucho más atractivo. Más que el tema de desfiles, entrenamiento, este tipo de cosas, lo que es un poco la vida cotidiana, ¿no? La vida de campamento, el día a día, el... Es un poco una de las cosas que más me suele llamar la atención de la recreación en sí. Y bueno, pues al final en el tema de legionario pues siempre he tirado un poquito así, no sé si alguien ha conocido o ha visto algo de mi canal. Me suele tirar más el tema de las marchas, por ejemplo, el de... Tengo una serie de posts únicamente sobre la túnica militar legionaria, por ejemplo, etcétera, etcétera, porque me suelen llamar más la atención cosas así un poquito más cotidianas, ¿no? Más mundana, más directa, más día a día. Y luego, pues bueno, la gladiatura siempre me ha parecido una pasada, me ha parecido siempre apasionante de ver y cuanto son de estas cosas que cuanto más te metes, más te enganchas, ¿no? Y bueno, tuve la suerte de que en el grupo en el que yo estaba, en Ulpiaelia, el grupo de gladiatura, se formó un grupo de gladiatura bastante interesante, un grupo muy sano, con muy buenos compañeros. Y era, te metías en la... hombre, es muy importante tener buenos compañeros a la hora de darte el arte de palo, tener buenos compañeros a los que confiar es una cuestión importante. Sí, es importante que la cosa quede en el trabajo y que no salga de ahí. Claro, claro. Entonces, sí. Y bueno, la gladiatura, eso, la gladiatura siempre ha sido una cosa que me ha llamado mucho la atención y al final son de estas cosas en las que te metes. Y cuanto más sabes, más quieres saber, más quieres indagar y la verdad es que es uno de los temas así que más me... Últimamente más me... de hecho tengo un par de libros, vamos, tengo unos pocos de libros sobre gladiatura. Sí. Y voy siempre buscando y voy siempre indagando y como que no me canso. Luego tienes que pasarnos tu bibliografía. Sí, sí, tengo un poco, tengo un poco. Soy un empedernido comprador de libros. Los compro ya por compulsión, ya, macho. Tengo aquí unos cuantos años, lo tengo medio a leer, de Lluís Pratt, no sé si te suena. De la editorial de la A. Sí, 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 sí. Lo tengo ahí, es muy ilustrativo y la verdad que me tiene enganchadito, tío. Ahí saco mucha información de mis posts. Sí. Dime, ¿y qué personaje eres tú? Bueno, en gladiatura yo hago nosotros, la verdad es que en nuestra asociación nosotros respetamos lo que es el tema de la armatura. Una persona, un recreador elige una armatura y digamos que se queda con esa. Entonces yo soy retiario. Bueno, bueno, ese es famosísimo, es el paradigma. Famosísimo, exacto, con el que tengo que decir que odié en un principio profundamente, tengo que reconocerlo. Lo he intentado tratar un poquito en mis posts, pero claro, yo divulgo solo, bueno, divulgo, quiero decir. Me relaciono últimamente solo en Instagram y a veces los posts no me dan, pero era una de las cosas que he tocado un poquito, pero a veces sí, tío. Retiario es duro al principio, luego con el tiempo ahora mismo lo disfruto muchísimo, pero al principio es muy duro, es un tema un poco hardcore. Claro, porque todo el mundo lo ve desde fuera, ¿no? Dices, bueno, será más ágil. Claro, claro. El tridente, la red, la verdad que llama muchísimo la atención, ¿sabes? Pero, a ver, yo te confieso que yo soy más del murmillo, ¿no? Me gusta más esa imagen icónica, ¿no? Pero bueno, gustos personales, ¿no? Igual me pasa como a ti. Un día tengo la de esta, la suerte de ponerme una armadura de retiario y veo que es la pasión de mi vida, ¿no? Pero, bromas aparte, tú que te has puesto la armadura del retiario, o sea, ¿realmente tiene tanta desventaja contra un murmillo? Bueno, para quien no lo sabe, el murmillo es el clásico gladiador, ¿no? Del Scutum grande con el casco así con los ojos de pez, ahí viene el nombre. La cresta y la Gladius pequeñita, la espada corta, una Gladius más corta de lo habitual. ¿Y tiene tanta desventaja? Las desventajas están en cuestión de, creo, me gustaría decir, en cuestión del entrenamiento y de la picardía. Sí, de la picardía del retiario. Y básicamente el retiario vive de su picardía. Claro, claro. Y es lo que, de hecho, me hace gracia porque yo empecé como retiario porque era el equipo más barato para hacerte como... Es importante eso, ¿eh? Claro, claro. Claro, claro. Yo empecé hace unos años, yo era más joven, estaba terminando de estudiar y todo eso, cuando yo empecé en la recreación y en la gladiatura. Entonces, claro, costearte un equipo para mí era complicado y sobre todo el tema de gladiatura. O sea, los gladiadores estos más decimonónicos, como el murmillo o tal, el yelmo y este tipo de cosas son más caras. Entonces, yo dije, bueno, pues el retiario, que es el que no tiene yelmo, que es el más barato. Pero luego me daban por todos lados, ¿sabes? Los primeros años, sí, sí, la verdad es que lo pasé. Lo pasé, los primeros años lo pasé bastante mal porque solía perder casi todos los combates. Pero luego vas aprendiendo tus picardías, vas aprendiendo tus cosas y yo a día de hoy, que me considero, bueno, no me considero un veterano, ¿no? Yo conozco retiarios mil veces más veteranos que yo, de los que luego con el tiempo en el día de hoy me gustaría comentarlo y mencionarlo. Pero bueno, yo a día de hoy creo que con la experiencia que tengo, creo que me defiendo bastante bien casi con cualquier... Entonces, va un poco más en la picardía y en el entrenamiento que en el equipo, creo yo. Sí, sí, sí. Y el tema de puntuaje, ¿cómo lo haces? O sea, hay un árbitro que también recrea el árbitro que había en los combates de gladiadores. Sí. Eso es un tema más un poco de cada... Eso ya entra un poco más en un tema de cada evento, cada asociación, cada esto. Por ejemplo, nosotros en Ulpiaelia hemos trabajado mucho con Hispania Romana y hemos bebido mucho de ello en el tema sobre todo de gladiatura. Y nosotros, por ejemplo, jugamos, ¿no? Siempre me gusta utilizar esta palabra que es jugamos a tres toques porque lo considero como un deporte, ¿no? Exacto. Entonces, nosotros jugamos a tres toques y tenemos un árbitro. Y efectivamente hay el árbitro y el árbitro es el que dictamina los toques y ya está, el árbitro es el que manda. O sea, pues ya está, tres toques y a tres toques pues el que gane, pierda, etc. Efectivamente es el árbitro el que marca los toques. Si el árbitro... Si nosotros sabemos muchas veces, ¿no? Porque a veces nos pasa que pin, 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 colisionamos y... Al final chocamos y no está muy claro quién ha tocado primero, quién no. Y el árbitro, si no ve nada claro, o si los dos hemos tocado pero no está claro, pues el árbitro dice continuar y nosotros continuamos. Eso es un poquito... Depende de la filosofía del grupo. Sí, al final lo que yo creo que lo importante es recrear y mostrar a la gente como debía ser aproximadamente un combate de... Claro. Que la gente se piensa que esto es espartaco sangre y arena, ¿no? Que empiezan aquí víscera y sangre por todos lados y 40 gladiadores muertos y el que ha invertido en ellos se ha arruinado... Claro, claro, claro. Que va, que va, y es mentira. Yo siempre, yo cuando explico a veces en la gladiatura, ¿no? Porque yo a veces hago explicaciones de gladiatura y eso, yo siempre los comparo como con los futbolistas de élite de hoy en día. Porque realmente para la época eran el equivalente, ¿no? En plan, un gladiador famoso en esa época por el Cristiano Ronaldo, Messi, el Mbappé de la época. Y tú, claro, pues juegues, tú fichas a Cristiano Ronaldo el primer partido, tú no quieres que te lo maten, ¿no? A verdad, sí. Pues, claro. Es una pérdida de dinero. Claro, has tirado ayer dinero a la basura. Entonces, claro, pues la mayoría de los combates no eran, sí, bueno, la mayoría de los combates no eran a muerte. Y yo creo que los gladiadores salían mucho también a combatir con la mentalidad en la cabeza de que no es un combate, no es una lucha, no se trata de ganar, sino de dar un buen espectáculo. Que, por ejemplo, es una de las mentalidades que tenemos con quien yo suelo jugar, ¿no? Con un pie a ella, que es una mentalidad que solemos tener de dar un buen espectáculo. Y tengo muy buenos compañeros que tienen esa mentalidad de decir, yo. Y además, a veces, pues tienes que aceptar ese rol, ¿no? Te ha tocado el bueno, el malo. Pues ya está, para el público, ¿no? Eres el bueno, el malo. Pero mientras el espectáculo funcione, pues funciona y lo que estamos haciendo funciona. Y ese es el punto guay. Me ha hecho gracia eso cuando ha dicho el malo y tal, ¿cómo te he señalado? Ah, es que para los romanos el retiario era como, como tú has dicho, ¿no? El murmillo era como, representaba como los ideales, el ideal romano del hombre de valor. Y para los romanos el retiario, pues significaba toda la cobardía y los antivalores. Pero bueno, el retiario era precisamente muy popular y fue muy popular en los tiempos de Roma como gladiador. Precisamente por eso, por ser el villano perfecto, el antagonista perfecto. O sea, corrígeme si me equivoco, perdona. Creo que era Claudio, puede ser, que le gustaban los retiarios porque cuando los mataban los podía ver morir, porque ya que no portaban casco, puede ser. Sí, exacto, exacto, porque le veía la cara, exacto. Qué mentalidad. Totalmente, totalmente. No, no tiene sus motivos, oye, no me voy a meter ahí. Esa era la seta que comía también. Bueno, y así que me ha venido así en grosso modo. El tema del resto de compañeros es que, o sea, hay diferentes personajes mintiendo, esto es el retiario, o sea, que estarán representados los diferentes tipos de gladiadores, por lo menos los principales, ¿no? Sí, nosotros en nuestra asociación y esto, pues tenemos, efectivamente, como te he dicho, nosotros solemos mantener, hay otras asociaciones que no, pero bueno, eso al final cada cual es su decisión, ¿no? Nosotros solemos mantener la armatura y, bueno, nosotros, por ejemplo, nos centramos mucho más en el siglo II, que es donde estamos centrados, que es un poco más, el que fue el exponente de la gladiatura más, un poco más reglada, un poco más deportiva, si se le puede llamar así. Sí, fue el momento en el que la gladiatura estaba un poco más deportivizada, si es que se le puede llamar así. Entonces, sí, tenemos los tipos de gladiadores bastante más separados, tenemos un murmillo, tenemos un secutor, tenemos tracios, bastante tracios, tenemos unos plómacos y, vamos, está bastante guay. De hecho, tenemos hasta algunas cuantas gladiatricas, que no solían ser comunes. Sí, sí, no solían ser comunes, pero tratamos el tema de las gladiatrices, como el relieve del encarnaso, etcétera, etcétera. Así que sí, tenemos un par, tenemos tres gladiatrices, de hecho. Anda. Sí, sí, sí. Qué curioso. Yo es que buscando información sobre las gladiatrices es que no encuentro apenas nada de lo que hice, el relieve del encarnaso y poco más. De hecho, creo que los romanos tampoco las conocían con ese nombre, ¿no? No, correctueme si me... No, efectivamente, gladiatría es un nombre, es un nombre, las llamaban simplemente como mujeres o algo así, mujeres en la arena, una cosa así. Sí, gladiatrice es un término efectivamente actual, en plan, una latinización contemporánea. Pero, sí, sí, bueno, pero está el tema del relieve del encarnaso, no sé si hay alguna mención literaria. Y una figura de bronce de una mujer que está como con un espículo rollo para limpiarse, que hay dilemas si es un espículo, si es una sica, si es un tal. Ya está, esas son las únicas representaciones que tenemos. Bueno, nosotros tenemos eso, lo explicamos siempre, que es como una cosa puntual, que no era lo común, gladiatura, que tal cual. Las condiciones que tenía dentro de la gladiatura, que era como una cosa exótica, ¿no? Se presentaba siempre como una plusvalía exótica dentro de lo que es el munera, el juego. Y, pero bueno, la verdad es que está bastante bien. Es, bueno, es el enfoque que nosotros le hemos dado. Luego hay otros grupos que, por ejemplo, juegan con mujeres con armatura propia, ¿no? Hay mujeres haciendo de plómaco, hay mujeres haciendo de retiarias. Bueno, no sé, al final es como todas estas cosas, puntos de vista y decisiones. Decisiones, exacto, claro. Claro, es el final de historia interpretativa, lo que pasa es que es acercárselo más. La recreación, de hecho, no consiste en hacer exactamente lo mismo, sino en recrear, o sea, acercárselo más de forma más plausible a lo de ese momento, es que es físicamente imposible. Claro, claro, porque por mucho que tú, sí, de verdad hagas las cosas sin coreografía, como nosotros hacemos, ¿no? Por mucho que tú hagas las cosas sin coreografía, con equipo, lo más periódicamente posible de eso, que yo no te estás dando de palo, las armas no tienen filo, no te estás cortando, no te estás, ¿sabes? Y no estás comiendo de gacha y a la mañana siguiente, pues, te tomas un ibuprofeno antibiótico y todo eso, que eso tampoco lo hacían los gladiadores, ¿no? Entonces, bueno, claro, siempre hay que tener en cuenta que el tema de la recreación es como, bueno, sí, la gente dice, no, la recreación es esto. Bueno, sí, es cierto punto, ¿no? Porque ninguno vivimos en el siglo II, ¿no? Ni lo hemos vivido. Pues muy bien, pues, ahora que hemos hablado un poquito de lo que es el tema de la recreación, o sea, de qué estamos, o sea, vamos a enfocarlo un poquito, ¿no? En de qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué es esto de los combates de gladiadores, ¿sabes? Porque la gente ve Hollywood, la gente ve recreadores, pero ¿qué es esto? O sea, ¿cómo nace un poquito esto? O sea, ¿quién es el primero que se le ocurre? Dice, voy a poner a dos tíos a luchar a muerte para disfrutar un poco del espectáculo. ¿Sabes por qué a alguien se le tuvo que ocurrir o a alguien es? Claro, bueno, ¿qué estamos hablando? ¿Nivel histórico o nivel recreativo, no? A nivel histórico, eso me parece, yo una de las cosas que me parece interesante que todo el mundo habla siempre de los gladiadores como una cosa súper romana y que en realidad no lo es, ¿no? Es una cosa que ellos adoptan de los etruscos, ¿no? Y de esos juegos fúnebres y de todo este tipo de cosas. Y me parece muy interesante el tema de la evolución de la gladiatura, ¿no? Como he comentado antes, nosotros nos centramos en el siglo II de la gladiatura, que es como cuando está un poco más deportivizada, ¿no? Un poco más arreglada. Pero antes era un poco, tú sacas gente ahí a pelear con lo que tengas, que se peguen de palo y ya está, ¿no? Claro, claro. O sea, yo tenía entendido, bueno, había por lo que me había documentado, o sea, sí, viene el mundo etrusco, eran condenados a muerte que ponían a luchar en las tumbas de los antepasados, en las tumbas de los personajes ilustres, ¿vale? Y eso pues ya fue derivando en una especie como de morbo, porque al final la gente siempre tiene el morbo, ¿no? De ver, de ver gente matarse. De ver la gente pegarse pa' lo aero. Ahí está. Y eso fue lo que derivó. Es curioso como los primeros anfiteatros eran en la zona de Campania, ¿no? Al final es donde están concentrados los más antiguos, ¿no? Pompeya, Capua, famosa por Espartaco, Lucera creo también, hay uno muy famoso. O sea, es curioso como, porque había escuchado la teoría, ¿vale? De que vienen, los gladiadores vienen del mundo campano, bueno, o sea, esas ofrendas le acogieron los etruscos en la época de dominación de esa zona, que al final me salieron porque enseguida les echaron, ¿no? Hablando mal y ronto. Y cómo esto pasa a Roma. Y de hecho creo que está la anécdota aquí, bueno, es, si no voy mal, según Nicolás de Damasco, en el siglo grande de Cristo, es el que cita lo que yo acabo de decir, ¿vale? Y los primeros combates se celebrarían en la ceremonia fúnebre de junio bruto en el 264 a.C. No sé si fue en estos juegos, en otros que se celebraron, que estaban todos viendo la anécdota esta, que a mí me hace muchísima gracia cada vez que la leo, cada vez que la cuento, ¿no? De que estaban todos viendo una obra de teatro y dijeron, eh, ahí se están celebrando combates de gladiadores, vamos pa' allá. A ver, a ver, a la lectura. Y dejaron, y dejaron más tiras con las colillas ahí a los actores ahí. Normal, normal. También te digo, en plan, tú dices yo, pelea, pelea, o dices, bueno, pasó. Y si es que el teatro en Roma, que algún día también quiero tratarlo también, es que no es como la gente se piensa, como en Grecia, ¿no? Que iban ahí a representar una obra de teatro, o no, no, no. Ahí iban a, iban a, los actores yo creo que iban ahí a evitar que les insultasen demasiado, ¿no? La válvula de escape de la plebe, ¿no? A sobrevivir, ¿no? Iban a sobrevivir, ¿no? Como un árbitro en un partido furbo de estos regionales de polígono, ¿no? Vaya. Y ahora no me acuerdo tampoco qué autor es, que también lo pedía en su, cuando presentaba su obra, lo pedía que por favor, que aguantasen pacientemente y que no lo dejaran, que no lo dejaran tirado. Por cosas como, por cosas como la anécdota, como la anécdota esta. Y nada, pues quería hablar un poquito también a nivel histórico por eso, para ambientarlo a nuestros telespectadores, ¿vale? Para que sepan un poquito de dónde viene este mundo de creadores, porque claro, vuelvo a lo mismo, ¿no? Y siempre lo digo, Hollywood ha hecho mucho daño en todos los... Sí, total. En todos los aspectos, ¿sabes? Ya te pongan una peli de lo que sea, porque al final es lo que crea ese imaginario colectivo. Claro, tú de pequeñito, pues en la tele, tú ves ahí que los tíos están pegando ahí a chazos y dices, hostia, pues esto será. Así, ¿no? Y de hecho mi padre, por ejemplo, yo hablando con él, que estuvimos en Roma hace unos cuantos meses, ¿sabes? Que me conseguí llevármelo. O sea, en su imaginación... Secuestrado, ¿no? Luego que lo cogiste ahí, secuestrado y te lo llevaste... Casi, ¿no? Casi, ¿no? Casi. Se dejó. Él pensaba que la Roma imperial era como la Roma de Menur, ¿no? Las grandes avenidas con la grande... Claro. Y claro, cuando lo llegó, dices, hostia, pues esto es más pequeño de lo que... Y todo esto es por el puñetero Hollywood, tío, que crea esas... Esa... Esa... Es imaginario. Pues a mí está guay la gladiatura y me gusta, ¿no? Y me gusta siempre comentarla. Sobre todo de eso, desde el punto de vista histórico, porque nace, como has comentado, ¿no? Desde estos juegos funerarios, ¿no? De los etruscos, que cuando moría como un caudillo o un tal, pues se enfrentaban en combate. Eso a los romanos les gustó. Empezaron... Y como tú mismo has dicho, ¿no? Era como una cosa secundaria y los romanos estaban viendo teatro y decían, coño, pues... Y si están dando de palo, pues vamos para allá, ¿no? Mejor que ve la obra de teatro. Y al final, pues, ganó un montón de popularidad. Pero, claro, en las películas de Hollywood se vende siempre como... Se vende siempre como si fuera, pues, una lucha o muerte, ¿no? Como si fueran esclavos que malvivían y qué tal. Cuando en realidad era más concebido casi como un deporte de élite, como puede ser hoy en día concebido el fútbol, a lo mejor. Bueno, un deporte de contacto, si lo comparamos a lo mejor hoy, por ejemplo, con la UFC, ¿no? Por el tema del enfrentamiento. Pero podía estar un poco más en ese sentido que lo que Hollywood vende a veces, ¿no? Hay una lucha o muerte sin reglas, sin de esto, sin nada, nada. No, no, no. Dos personas, un árbitro en medio y arreglaba y el árbitro paraba el combate. Y si el árbitro para el combate, el combate se para. Se miran las armas, se mira el equipamiento. Antes de tiempo que todo esté arreglado, había una cierta reglamentación. Entonces, eso es lo interesante para mí de este... De que, claro, también la catalogación, ¿no? ¿Cómo lo catalogas? ¿De deporte, juego, espectáculo? Pues está ahí, ¿no? Está ahí la cosa, ¿eh? Yo creo que es más un espectáculo, viendo la evolución, ¿no? De cómo, bueno, para que no lo sepa, los gladiadores sí, tuvieron ese origen y fue desarrollándose paulatinamente al desarrollo de la república. ¿Por qué? Porque los magistrados, para ganar votos, pues organizaban estos juegos al ver la popularidad de la que gozaban estos combates, ¿no? Y que la gente los seguía. Dice, pues, voy a aprovecharme de esto. Yo organizo, doy estos espectáculos y la gente, para yo conseguir mi magistratura, la gente me votará en las siguientes elecciones. Que creo que eran los, bueno, creo, eran los ediles los que se encargaban de organizar los juegos, espectáculos, temas de sanidad de las ciudades. Y claro, era mucho más popular organizar unos buenos espectáculos para tener a la gente entretenida que no sobre la limpieza de la cara. Claro, que llegué, claro. Y así les iba, ¿no? Pero bueno, y claro, y esto, pues al final, yo creo que fue un poco víctima de su propio, de su propio éxito, ¿no? Y ahora fue de cada vez fue aún más pomposo. Al final ya sabes cómo es la, como la aristocracia romana, ¿no? Esa competición por tener cargos honores, pues cada vez más combates, más grandes, más fastuosos, más espectaculares. Exacto. Llegamos a Julio César, que no sé si que recogió ahí en un, en sus juegos de la conquista a la Galia, metió ahí a más de 200 parejas y, y venga. Y es curioso lo del equipo también, porque es una cosa que te quería preguntar, a ver si tú la sabías, es cómo nacen los diferentes tipos de, de gladiador, ¿vale? Porque estamos ya a finales de la República, en Julio César ha conquistado a la Galia, estos juegos se suelen celebrar, porque la gente dice, bueno, el anfite, no, los gladiadores luchan en el anfiteatro, donde haya sitio. Porque, donde haya sitio, se organizaron en el foro, se organizaron en, en teatros incluso, aquí en Baleares, que tenemos el yacimiento de Polentia, el anfiteatro no ha sido encontrado, y por la epigrafía se cree que los combates se celebraban en el, en el mismo teatro. O sea, donde pille, ahí me, ahí combato. Al final, es lo que, es lo que interesa, ¿no? Que se produzca ese espectáculo. Y vemos que hay diferentes combatientes, que normalmente suelen ser prisioneros de guerra, que ya veremos cómo eso va evolucionando con el tiempo. Pero es que, claro, es que hay diferentes tipos de gladiadores. ¿Por qué? ¿De dónde sale un poco todo, todo esto? Pues, está muy, está muy bien, está muy, es un punto muy interesante de este, de la gladiatura, ¿no? Porque para mí es ese paso de la popularidad, ¿no? De la gladiatura de este, de, como fenómeno de masa, a la deportividad, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y es efectivamente, a finales de la República, que se convierte el fenómeno de los combates de gladiadores en una cosa bastante popular, una cosa bastante, que le gusta bastante al público, empiezan a hacerse los combates como una especie de representación de las últimas conquistas de las luchas romanas. Entonces, por ejemplo, los tipos de gladiadores que aparecen son los salnitas, muy, muy, muy al principio. Empiezan a aparecer los galos, empiezan a aparecer ese, como tú has dicho, como tú bien has comentado, prisioneros capturados que combaten con el equipo que les es familiar, el equipo de su cultura, de su civilización. Entonces, empiezan a aparecer gladiadores tipo galos, tipo salnitas, tipo tal, que son una representación de los pueblos dominados por Roma. ¿Qué es lo que pasa? Cuando Roma comienza a expandirse y empieza a alejarse, a dominar el Mediterráneo y a acercarse a pueblo o más o menos empieza a mantener su frontera, ya no tienes tanto, ya no te resulta tan exótico ver a un galo, porque los galos los conocen porque ya son parte del imperio, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza un poco el tema de la reglamentación de la gladiatura. Entonces, yo dividiría el tema de la gladiatura en dos etapas. La gladiatura exótica, diría esta primera, ¿no?, de los pueblos conquistados, donde más que un combate, más que un deporte, digámoslo así, se representa el combate con lo... bueno, acaba de aparecer... Acaba de aparecer otra de las integrantes principales de mi canal, que es... Ay, vaya perdido, espérate, que está aquí luchando. Bueno, es mi gata que ha tirado todo. Se pasa a las mejores casas, ¿eh? Yo tengo tres gatos también. O sea, les he cerrado la puerta, que ahora me la están liando, les estoy escuchando aquí de fondo, me la están liando aquí para entrar. Acaban de pasar, ha abierto la puerta y ha aprovechado el hueco, mirad, aquí está. Istar. Istar, bonito, ¿no? Istar, sí. Mira, justamente hace... Total. Yo también tengo mi Istar, lo que pasa que no está... Pues junto, clavado. Muy bien. Pues eso, ¿no? Hablaba de eso, de... Como esas dos etapas, ¿no? La primera etapa exótica es la que se quiere representar como los pueblos vencidos, un poco más esa lucha, el concepto de los pueblos dominados por Roma. Y yo creo que llega un cierto momento en el que la expansión de Roma más o menos se asienta y hay un cierto número de... Claro, ya no es tan exótico, ya no puede representar a tanta gente. Y entonces creo que llega el momento de la deportivización, si puede hablarse así, de la dientura. O sea, sé que hay un... Podríamos dividir, digamos, más la época de Augusto, ¿no? Como eje central, ¿no? Sí, sí. Sí, creo que sí. Como antes, como cada tipo de gladiador quiere representar a un pueblo, una nación y a partir de ahí como que cada tipo de gladiador quiere representar una cosa un poquito más abstracta que es como, aunque tenga su origen histórico, pero quiere representar un poquito una cosa más abstracta como sería hoy, por ejemplo, la posición de un jugador de fútbol en el campo, ¿sabes? Que no es una cosa que tú digas inmediatamente. Pues entonces creo que iría por ahí un poquito... Va por ahí, sí, claro. El juego, sí. Yo también lo entiendo así, cuando los grandes generales romanos que celebraban el triunfo, que traían prisión de guerra, pues querían ofrecer un poco de esa tierra conquistada, ¿no? Parte de la conquistada. Claro, claro. Claro, me imagino que esos guerreros, pues los pondrían ahí a luchar contra otros guerreros. Mira, los galos, y saldrían ahí con su equipo y eso pues lucharían a muerte, al principio. Y tal, lo que pasa que, bueno, entrar a los lanistas en juego, ¿no? Ya, empieza a haber inversiones de dinero, grandes sumas de dinero. Claro, claro, como siempre. Que al final viene lo que mueve todo el mundo. Y tal, y después claro, eso se recibe como una evolución, ¿no? Digamos, o sea, que al final del Sarmita pasaría a otro tipo de gladiador, ¿no? Sí, de hecho el Sarmita creo que fue... Bueno, el Sarmita no, pero el galo, el luchador galo fue el que evolucionó al murmillo que luego evolucionó al secutor, que murmillo fue el primer antagonista principal del retiario y luego fue el secutor, como digamos el especialista, como oponente del retiario. Entonces que luego, claro, estaba ese componente, ¿no? De galo, ¿no? Como eres un gladiador galo como componente cultural de pueblo dominado y luego evolucionó al murmillo como contrincante del retiario y luego en esa especialización el murmillo evoluciona al secutor como contrincante del retiario. Entonces ahí está como un poco más la especialización, ¿no? O la culturización. En las dos fases que yo dividiría dentro de la gladiatura. Vale, entiendo. O sea, antes de entrar, sobre todo lo que es el tema de los tipos de gladiadores y cómo estaban enfrentados cada uno, porque eso también tiene su... Sí, tiene su... Y cómo se organizaban también los juegos en función de eso. Yo sería interesante guiar sí un poco de la historia de cómo va evolucionando la gladiatura. O sea, nos detendríamos en este momento en la época de Augusto, donde ya se han dejado de celebrar los comas de gladiadores por los magistrados. El monopolio lo coge el emperador para que nadie le haga sombra en la popularidad, en la ciudad de Roma. Exacto. Porque las provincias, bueno, hasta ahora los típicos... Bueno, los magistrados locales pues contratarían a los lanistas, que para que no lo sepa son... Son corporaciones de... Son hombres que se encargan de tener escuelas de gladiadores, ¿vale? Compran esclavos, los forman, y son los que los alquilan o los venden pues para estos juegos, ¿no? Y esto pues al final ya con el emperador que necesita más popularidad que el resto de personas, que coge el monopolio de la gladiatura y tal, pues cada vez pues los juegos pues suelen más pomposos, la plebe de Roma deja de participar en las elecciones, al final se convierte en esa masa, como dice Juvenal, que hambrienta de pan y circo, ¿vale? Necesita cada vez más espectáculos pues para estar más entretenida. Y claro, los gladiadores pues al final se convierten en un fenómeno de masas, se empiezan a construir en los primeros anfiteatros estables en Roma, aunque como he mencionado antes en Campania ya estaban... Ya había pequeños anfiteatros por eso, porque se ve que había la tradición y estaba más arriesgada. Y claro, cada vez pues son más pomposos. Y claro, se busca pues una originalidad. Cada vez hay que superar siempre el espectáculo que ha hecho el espectáculo anterior. Y dentro del espectáculo anterior hay que superar a mi predecesor en el cargo. Por ejemplo, si entra despaseado en el cargo y interesan esos espectáculos sean muchísimo más pomposos que los que podía haber organizado Vitellio, si le dio tiempo, pobrecito. O ya el mismísimo enero, ¿no? Cada vez tenían que ser más pompa, cada vez más parejas, cada vez más lujo. Y claro, una manera que tenían ellos de crear esa vistosidad que era pues más tipos de gladiadores, si hay donde entra la que te vamos a decir lo que te íbamos a preguntar o comentar ahora. ¿Cómo lo hicieron para arreglarlo? Pues oponiendo gladiadores de diferentes estilos para crear una lucha compensada. Y entraría el galo, que es el galo, perdón, el murmillo, con su armadura pesada, su escudo pesado, su gran visera que le restaría visibilidad y movilidad, su espada corta que tendría que acercarse mucho para poder estocar, contra, por ejemplo, el retiario, ¿vale? El retiario armado más ligero, bueno, más ligero, directamente no iba armado, como es siempre una mano que me agrega, un tridente que le da más distancia y claro, pues al final juega la distancia corta contra la distancia larga y buscan equilibrar un poquito eso, para que la gente al final tuviese ese espectáculo, ¿no? Por eso entramos otra vez en lo que tú has dicho, ¿espectáculo o deporte? Yo por eso me canto más por el espectáculo. Claro, claro, ¿no? Total, y además es muy interesante de lo que la vida siempre hacían, están divididos principalmente, ¿no? Hay muchos tipos de gladiadores, pero están divididos siempre principalmente entre gladiadores pesados y gladiadores ligeros. Y los romanos siempre buscaban enfrentar un ligero contra un pesado. Y en esto, pues, el combate más característico es el murmillo, que es como el representante de los gladiadores pesados, porque es el que lleva el yermo más grande, el escudo más grande, la mánica, las grebas, el de estos, contra el retiario, que es el que va prácticamente a pecho descubierto, con la rey y el tridente, que además es muy exótico, ¿no? Porque el, que también lo que estabas comentando, ¿no? El tema del espectáculo, la espectacularidad, ¿no? Al final todo el mundo un combate, quieras que no, en esa época, pues un combate espada y escudo, sea el escudo más pequeño, más grande, la sica, ¿no? Que podía ser más exótica en el momento con el tema de los tracios, ¿no? Podía ser más exótico el escudo más pequeño, la sica, tal cual, que haría representar una evolución del pueblo tracio, de los combates con el pueblo tracio, etcétera. Pero al final el combate, al final sigue siendo combate espada y escudo, ¿no? Y de repente yo creo que uno de los temas, de una de las cuestiones de la supervivencia del retiario a lo largo de la historia de la gladiatura es lo exótico de su armamento, ¿no? Que un retiario, un tridente y una red, todo el mundo está más o menos habituado al combate espada y escudo, más grande, más chica, más curva, menos curva, más tal el escudo, pero un tridente y una red, como, eso es raro de ver, ¿no? Y difícil, y ahora tú dices, a ver cómo, a ver qué pasa, ¿no? Entonces, sí, sí. Pero es que ahí viene mi pregunta, o sea, ¿de dónde es el retiario? O sea, ¿qué representa que es un retiario? ¿Un pescador? El retiario, efectivamente, sí, nace, hay, yo he escuchado como dos teorías, que nace como el combate de que es un pescador contra el murmillo que representa al pez, que efectivamente sí que es verdad que el murmillo a veces en la cresta llevaba la figura de un pez, que tú dices, ¿nace como tal? O el tema del pez en la cresta del murmillo viene derivado como que era el antagonista del retiario en la época. Bueno, no se sabe. Se habla de eso, de que es el pescador tratando de cazar al pez, o hay una leyenda que dice que remonta el origen del retiario, más antiguamente a cuando la gladiatura en Roma quería representar estas batallas históricas, estas historias, ¿no? Como cuando hablábamos de los sarnitas, cuando hablábamos de los galos, y que habla de la conquista de Alejandro Magno de la ciudad de Tiro. Sí. La ciudad de Tiro, que era una ciudad de pescadores y que Alejandro Magno sitia esa ciudad y que, claro, al final la ciudadanía misma se echa a las murallas a tratar de defenderla y como gran parte de la... como era una isla, digamos, en medio del lecho, la mayor parte de la población eran pescadores. Entonces, claro, se habla de que el retiario nace de una representación que se hace al asedio de tiro de... y de esa población que, digamos, que es pescadora y que su forma de defensa es la red y el tridente, que son, digamos, las herramientas populares de los pescadores. Pues tiene sentido, ¿eh? Hombre, yo creo que eso es... Es opinión personal, yo creo que eso es algo más romántico, ¿no? Algo más revestido. Hombre, claro, claro. Nace ahí... Pero no nos ha ido a esta leyenda y lo que has dicho del murmillo corriendo delante... del murmillo, perdón, corriendo detrás de... del retiario, o sea, bueno, al revés, el retiario que va detrás del murmillo como para ver, ¿no? Esa me ha gustado más. Esa teoría. Claro, tiene sentido. Sí, sí, son historias de... Claro, claro. Pues si te paras a pensar es que tiene todo el sentido del mundo. Pero bueno, ¿eh? Hay que ponerse a correr, también lo digo. Hay que ser... Que esa es otra de las historias, que luego hay muchos historiadores que dicen muchas cosas que tú dices que te dan ganas también de decir a veces, pues, toma, ponte un yelmo, coge un escudo, coge una espada, o coge un tridente, coge una red y defiende tu teoría, ¿no? ¿Sabes? Es que ahora mismo me acaba de recordar a Herodoto con la carga, ¿eh? Salvando las distancias, con la carga de los atenienses en maratón, ¿eh? 400 metros con toda la... Con todo... Con todo el equipamiento entero, ¿eh? Carga tú con equipamiento... Claro, claro. 400 metros a ver cómo llega, ¿sabes? Yo me finjo muerto a mitad de camino, digo, que corra otro, tío, ¿sabes? Si no me ha pegado un jamacuco. Y así es... Hemos hablado un poquito del murmillo, del murmillo, del... del retiario, que son los más populares, pero ¿qué más tipos de gladiatura hay? Pues, bueno, yo... Así principalmente, ¿no? Por ejemplo, decir el tracio, ¿no? Que... Claro, luego está esta voz populi, ¿no? De siempre el gladiador pesado contra el gladiador ligero. Pero a veces está muy claro el gladiador ligero quién es en el caso del retiario, porque no lleva yelmo. Pero la mayoría de los gladiadores llevaban yelmo y, por ejemplo, el tracio se suele considerar un gladiador ligero, ¿no? Reminiscencia de eso... de ese pueblo que enfrentó Roma mediados de la época imperial, que son los tracios. De hecho, Espartaco, el famoso Espartaco, él era tracio de nacimiento. Probablemente... No se sabe si fuese un gladiador tracio, pero es lo más probable, ¿no? Y de ello es, pues, el tipo de espada, ¿no? Que curva hacia delante, con el filo por delante, etcétera. Escudo pequeñito. Está también interesante el oplómaco, que es reminiscencia de los... de los hoplitas griegos, ¿no? Que combate con un escudo herremondo y una lanza. Entonces, a mí me interesa... me resulta bastante interesante en el siglo, eso, a partir de un poco de... de Augusto, como has comentado, ¿no? Esa época, que quizá un poquito... quizá un poquito después también, ¿no? Que empieza como a convertirse un poco más... se aleja un poco más de la realidad del equipo del pueblo tracio y se empieza a derivar en una especificidad de equipo, ¿no? Por eso, por ejemplo, el tracio es un... es un equipo muy interesante porque la gente, para, por ejemplo, el público genérico, ¿no? A lo mejor le puede resultar un poco difícil distinguir, por ejemplo, un tracio de un murmillo, ¿no? Porque los dos llevan yelmo, los dos llevan espada, los dos llevan escudo. La diferencia, a lo mejor, bueno, si entramos en el tamaño del escudo, bueno, puede ser un poquito más la curvatura de la espada, pero una de las curiosidades que me gusta referir siempre a la hora de hablar de tracios, por ejemplo, es que en su yelmo, en la cresta, siempre llevan un grifo. ¿Por qué? Porque el grifo en la mitología greco-romana siempre está asociada a la tracia, a la región tracia. Entonces, es una diferencia clara, por ejemplo, entre un murmillo y un tracio. Pues mira, eso no lo sabía. Pues sí. Viene bien, viene bien. Pues muy buena anécdota, la verdad. Y así, hasta tenemos el oplomaco, el tracio, el murmillo, ¿qué más nos dejamos por ahí? O sea, porque también has nombrado que había evoluciones del murmillo, ¿no? Sí, de la evolución del murmillo que es el sécutor, que me parece que es una evolución muy interesante porque, claro, es como un poco el antagonismo clásico, ¿no? Entre el murmillo que representa todos los ideales romanos y el retiario que representa como todo, es el villano principal de los romanos, ¿no? Representa un poco ese término que me hace mucha gracia, La perfidia púnica, ¿no? Que representa el engaño y ese tipo de cosas que al final es lo que hace el retiario porque el retiario va a pecho descubierto, pues entonces tiene que vivir un poco de eso del engaño. y de ahí nace este tipo de gladiador que es muy interesante porque, claro, tú como con la red, uno de los principales puntos que tú buscas para enganchar al contrincante, al oponente, es el yelmo. Sobre todo estos yelmos tan decorados, con cresta, con pluma, con tanto relieve que ahí la red tú haces así y pega el tirón y engancha seguro. Entonces, claro, a partir de ahí nace un tipo de gladiador que es el secutor que tiene un yelmo muy interesante que es como muy redondeado. Mantiene un poco la idea de la cresta pero como muy redondeada, muy finita, muy de estos para evitar precisamente que se enganche la red. Y otra evolución muy importante y otra evolución que me parece muy curiosa es que el yelmo del murmillo, por ejemplo, tiene como una rejilla, ¿no? Como diríamos todos los yelmos de los gladiadores que tenemos todos en mente. Tiene una rejilla. Sin embargo, en el tema de este, perdón, de el secutor pasa a ser dos agujeros muy finitos, muy chiquititos precisamente para aprovechar más la ventaja del retiario en cuanto a su movilidad porque como son los dos antagonistas digamos clásicos pasa a ser la evolución del antagonista pues para hacer acentuar más todavía ese enfrentamiento pasa a tener un yelmo con una visión todavía más reducida para darle todavía en ese aspecto un poquito más de ventaja al retiario. Vamos, lo que se conoce hoy en día como una nerfeada, ¿no? Nerfearon Exacto, exacto. Totalmente. Nerfearon, bueno, Nerfearon al mormillo por un lado pero luego le dieron por otro lado para que no le enganchara la red. O sea que... Bueno, una de cada y una de arena no puede ser. Claro, claro. Y te iba a preguntar también por la figura de un gladiador que me llama mucha atención. O sea, el secutor ese que hemos nombrado ahora, ¿verdad? Sí. Ay, ahora quería decirlo tan rápido. Era uno que tenía dos plumas a los alrededor del yelmo. Es que quería decirlo tan rápido que ahora no me sale. El provocator. Ah, el provocator es un personaje interesante también porque el provocator por ejemplo como he dicho antes, ¿no? He comentado que se enfrentaba normalmente pesado contra ligero. El provocator es una figura que se sale un poco de ese aspecto porque el provocator normalmente se enfrentaba solo contra otro provocator. Y van, sí, 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 iban los dos con, y de hecho es el único gladiador que tiene una protección de pecho. Sí, un caricato, ¿no? Exacto, llevan los dos su cardiopila, su cardiotora, de estos, y es como un poco distinto y se le llama provocator porque su función era un poco como o yo tengo entendido que su función era un poco como caldear el ambiente antes de los combates. Por eso el tema también de que se enfrentaran provocator contra provocator porque era un poquito como un combate un poquito más sucio con función de llamar la atención del público y de eso caldear un poquito dejar el público un poquito calentito para cuando llegaran los combates gordos. O sea, que eran los teloneros, ¿no? Sí, claro, los teloneros, pero ellos, que ese telonero tenían que ser buenos teloneros, ¿eh? Qué categoría hay ahí. Hombre, hombre. Sí, sí, y es curioso por eso porque se salen los dos de esa división de gladiador pesado o gladiador ligero que suele regir todos los combates de gladiatorio y los provocator solo luchan contra provocator y los combates que se conocen por relieves, por mosaicos o etcétera, solo son provocator contra provocator. Entonces, es un caso cuanto menos curioso, una particularidad ahí bastante interesante. Sí, que yo encontré una imagen que publicé hace unos días de una luquerna con dos provocator. Exacto, exacto. Pero no sabía dónde salía el término de eso de provocator. Por eso me llamó la atención y es que no sé de qué gladiador puede haber evolucionado porque ahora que me ha dicho del executor, pues sí, pero el provocator... No, 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 el provocator nace de una cosa más antigua que el executor. O sea, el executor es la evolución del murmillo y de hecho cuando el imperio romano se divide en imperio romano de occidente y de oriente, en oriente el executor evoluciona al escisor que eso es totalmente otra paranoia, totalmente distinta porque además ya estamos entrando en unos tiempos mucho más tardíos, la gladiatura cambia, el retiario, la figura del retiario por ejemplo se mantiene pero es casi la única que se mantiene, el resto de gladiadores cambia, el concepto de la gladiatura en sí cambia, pero el provocator yo creo que viene de una época bastante más antigua y creo yo no sé me estoy aventurando en esto pero creo que por el tema del equipo etcétera, etcétera puede derivar un poquito del tema de los de los de los de los primeros gladiadores de los de los creo que puede derivar un poquito de ahí y sí que al final su función era un poquito eso como provocator era esa función de provocar al público de caldearlo un poquito antes de los combates y bueno hemos nombrado un poco lo que son los gladiadores principales los que casi todo el mundo conoce o ha visto alguna vez en Hollywood o hay sobre ellos pero hay más hay más subtipos o sea que podríamos encontrarnos en una tarde de juegos aparte de estos que hemos ya nombrado me gustaría nombrar ciertos tipos de gladiadores que me gustan mucho que están siempre muy olvidados y que sobre todo en la recreación que me parece súper interesante y que a veces están muy abandonados que hay un tipo de gladiador no recuerdo ahora el nombre latino pero que combaten con látigos con látigos látigo y escudo la kiari no sé si es la kiari ahora pero la kiari y látigo y escudo que me parecen súper interesantes los eques que combaten a caballo que también hay un poco de debate porque es un poco interesante porque hay hay relieve perdón hay algún relieve creo que hay hay mosaicos principalmente de combatientes que combatirían principalmente caballo pero no combaten a caballo entonces como una cuestión rara porque es un equipo que tú comprenderías que sería de jinete pero los mosaicos no suelen salir representados a caballo también por ejemplo los sagitaris pero sagitaris se considera que es una cosa un poco más primitiva más cercano a cuando se hablaba de sanita de que se hablaba de pueblos conquistados más que de un tipo de deporte en sí sin embargo está guay me gustaría hablar un poquito así comentar levemente claro como retiario que soy de la evolución del retiario y más que la evolución del retiario que tampoco tuvo mucha evolución más allá de su equipo a veces a lo mejor que si el galeru no galeru la túnica no la túnica etcétera me parece más interesante en la evolución de sus oponentes que hubo a lo largo del tiempo una evolución de oponentes bastante interesante y que hemos hablado del murmillo que luego fue el sécutor con el con el yelmo este más redondo para evitar que se que se que se enganchara la red etcétera etcétera pero es que luego cuando el imperio romano se divide el imperio romano de oriente sigue manteniendo la popularidad del retiario y su oponente principal pasa a ser la evolución de el sécutor que es el el escisor que es un gladiador que combate con un gladius una espada una daga o como se considera en el momento y esta especie de puño empuñadura con una cuchilla etcétera cuya idea en principio se considera que es precisamente cortar la red que opone el retiario entonces me parece un punto de vista interesante como pensar que el retiario ha sido precisamente uno de los gladiadores que es como el antagonista principal de Roma pero precisamente como buen antagonista su oponente ha tenido más evolución que el retiario me parece un punto de vista también interesante a considerar a veces y uno de mis gladiadores bueno no favorito porque en realidad no me gusta yo no nunca es importante totalmente nunca combatiría como este tipo de gladiador ni contra este tipo de gladiador pero un tipo de gladiador que me parece muy interesante y que de hecho es bastante antiguo es el crupelario y es un gladiador muy olvidado esto descríbenoslo un poco el crupelario era el tanque literalmente el tanque de los gladiadores combatía con lo que hoy pensaríamos nosotros hoy en día como un yelmo medieval si una segmentata mánicas grebas o sea literal un tanque y sin embargo es un tipo de gladiador conocido en las revueltas serviles tanto así que claro era un tanque literal iba totalmente armado no había por dónde cogerlo entonces yo no sé como gladiatura qué tipo de contrincante o qué tipo de combate ofrecería este tipo de gladiador la verdad no se me ocurre pero sí que es verdad que se recoge en manuscritos en el hecho de que en las guerras serviles cuando los gladiadores combaten contra las legiones ofrecían siempre como primera línea los gladiadores crupelarios que iban con este equipo que iban totalmente tanque y los gladiadores o sea perdón y los legionarios combatían contra ellos no con el escutum y la espada sino con con la dolabra o sea la herramienta de 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 zanja porque era la única forma que tenían de traspasar toda la armadura que llevaban pero además pesado contra pesado ganaría el más pesado o sea claro claro o sea era una batalla de metapods o sea eso no era aquello no había por dónde cogerlo el crupelario se has dicho que se llamaba el crupelario sí el crupelario interesantísimo un tipo de gladiador que he visto súper poquito representado he visto algunas representaciones interesantes la verdad bastante fidedigna con los conocimientos que hay pero no termino de comprender cómo sería realmente un combate con este tipo de gladiador porque de verdad si yo me diese en la tesitura de enfrentarme a este tipo de gladiador no sabría por dónde cogerlo literal es como bueno hasta aquí hemos llegado aquí acabo mi carrera gladiatoria ya me ha pillado ya estoy frito bueno habría que cansarlo porque tanto equipo que puede que puede pesar esa panoplia unos 50 60 más no hombre 50 60 mucho pero 40 30 fácil 40 que te ponga una mochila de 30 40 kilos a la espalda a ver si te mueves con tanta soltura y después la visibilidad que también es una cosa súper importante ya bueno pero eso muy bien pero como no se muera asfixiado yo no le voy a cortar siempre pues hazle un sacrificio a los dioses para que te toque el combate en agosto a ver si por lo menos lo conseguimos coger total ojalá o sea si trucos que se me ocurren así total total habrá que rezar la nemesis porque está como por eso por eso nemesis por cierto me parece súper interesante el tema el culto a nemesis porque por videojuegos y cultura popular se la conoce como una diosa de la venganza y en realidad los gladiadores no la concedían como una diosa de la venganza sino como una diosa de la justicia diosa de la justicia efectivamente porque si yo he sido si yo he entrenado y he combatido justamente nemesis debe otorgarme la victoria en un poquito ahí el tema o sea que era por eso yo sabía que estaban los santuarios a nemesis dentro de los dentro de los anfiteatros y de hecho sé que en el anfiteatro de el de itálica no me acuerdo en el de en el de en el de itálica también lo tiene verdad o sea está reconocido sí el de mérito augusta sí que lo he visto físicamente y en el de itálica ha estado pero no me he fijado pues sí tiene tiene su nicho y su culto a nemesis y etc así sí interesantísimo también pues nada o sea ya hemos repasado un poquito lo que son los diferentes tipos de gladiadores y esto a ver una cosa que la gente no sabe o sea que en qué consistiría unos juegos de esto o sea tú vas ahí vas al anfiteatro compras la entrada toma te vas a centrar en la tercera fila en platea ahí tienes bueno compras la entrada no porque la entrada era gratuita a los juegos porque la pagaban aquí como tú has explicado antes había alguien que pagaba y decía yo esto es mío para que pero efectivamente si tú entrabas era gratis y normalmente empezaba como con unas venaciones cazas de animales una cosita así un poquito más light la venación caza de animales algo exótico eso sería por la mañana o sea tú llegas ahí con tu entrada con la ficha que te ha dado el estado el magistrado de turno tú entras ahí por ejemplo en el Flavio el anfiteatro nosotros no decimos coliseo eso es de eso es de bárbaro tú entras tú entras en el Flavio te vas a tu asiento porque también lo que la gente no sabe es que el anfiteatro estaba estaba estratificado por clases sociales las autoridades bueno el palco para el emperador obviamente esto es como el palco del Bernabéu digo el Bernabéu porque es el más famoso respetando los del Barça si no claro el palco VIP el palco VIP es sitio de toda la vida de Dios ahí está el emperador después teníamos ahí la fila para senadores vestales que las vestales también tenían su sitio reservado hombre entre tanto rezo y tanto fuego de besta también les apetecía a la mujer distraerse con con algo y claro y después serán los hombres libres así hasta que al final pues quedaban los esclavos y las mujeres hay gente que le choca pero bueno las reglas estas en el munus que es como se llaman los juegos de gladiadores era así en el circo como anécdota cabe destacar que no eso no existía el circo ya todo el mundo se sentaba con todo el mundo y de hecho vídeo otra anécdota recomienda virta liga en el circo aprovechando esa esa la laxitud en las en las leyes bueno pues dicho esto y perdona que te haya interrumpido nada nada o sea tú llegas ahí te sientas y eso es por la mañana ¿no? y empiezan las sí normalmente dependía un poquito de claro de según quién hubiera organizado los juegos que hubiese traído pero normalmente siempre empezaba un poco con lo más light ¿no? y lo más light solían ser bueno eso de light claro claro te ponen ahí delante de un león joder no sé perdón en el momento era como lo más light luego solían ser o las 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 ejecuciones porque luego hombre si te matan todo el mundo quiere saber que te digan públicamente pues este ha hecho el salseo siempre eso siempre ha dado mucho ahora tenemos salvame y antiguamente teníamos eso claro claro era el salvame de la época allí que todo el mundo hicieran pues a poder los leones lo habéis visto muy bien muy bonito pero ahora estos los van a matar los leones por tal y la gente comentaba que le diera vidilla y y luego nada era lo después de eso normalmente se llegaban los combates gladiatorios primero los multitudinarios como de la masilla digamos los que eran como que no le interesaba mucho el público y ya para últimas horas del día de la noche se reservaban los combates fuertes lo que sería yo que sé lo que sería hoy un 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 Messi Ronaldo por el balón de oro hoy en día sabe por una cosa así en el boxeo que al final son empiezan como teloneros los combates así los chavales más modestos que tienen así que se están iniciando en el mundo que son los más amateurs por así decirlo y al final de la noche pues el combate estrella combate y luego termina y luego cierra la noche con un paquiao magregor sabe si yo estuve despierto para verlo todo todo lo recordamos es verdad ese combate es el Primus puede ser si bueno si normalmente si si no depende un poco de claro de las circunstancias de los juegos etcétera del prestigio del lugar porque cuando es un Primus normalmente es un gladiador contra un gladiador en toda la arena entonces eso tienen que ser esos dos gladiadores super que de hecho cuando cuando decimos ahora los combates es multitudinario ¿no? combate multitudinario es como un poco mucha gente contra mucha gente y es un poco el rollo del último hombre en pie era lo que era la época pero sin embargo cuando hablamos de combate gladiatorio que sí que es verdad que eran uno contra uno pero si pensamos hoy en día por ejemplo en el en el Flavio es muy grande entonces ahí un hombre contra un hombre se queda muy chico entonces normalmente sí que había muchos combates simultáneos de uno contra uno con gladiadores y eso siguen siendo combates singulares no son combates multitudinarios son combates singulares entonces que llegue un Primus que sea de toda la arena vacía solo por uno contra uno eso estamos hablando a nivel gladiator que venga máximo tiene que ser gente tienen que ser gladiadores muy muy importante muy mucho mira que me gusta esa película pero también ha hecho mucho daño sí hay relación a mordido profundo sí se consigue que mucha gente se enganchara a esto de la historia a mí por ejemplo pero vamos que tú ves como es un como es un munus o sea como se organizaban los moneda y tal y ves y te dices pero que es esto dios mío no tiene nada que ver no tiene nada que ver un huevo una castaña exactamente pues bueno pues hemos visto un poquito así como transcurrían y tal después eran eran grandes campeones esta gente o sea movían totalmente movían mucho dinero hasta merchandising tengo entendido que generaban total total de hecho se entiende que por ejemplo algunas lucernas y este tipo de cosas que se venden de gladiadores eran de gladiadores como el que hoy en día se pone una una camiseta de Cristiano Ronaldo pues era yo llevo la lucerna de X de donde sea entonces sí eran gente muy popular yo siempre los comparo con esto con las grandes estrellas sobre todo del fútbol que es la que hoy en día es el deporte estrella y que más que más mueve entonces sí y eran grandes estrellas y de hecho vivían todo este concepto ¿no? de primero no combatían a muerte y luego o sea que no combatían a muerte casi nunca y luego segundo que viviendo como gladiador probablemente tuviera mejor vida en el sentido de que tenías mejor alimentación y tenías mejor acceso a medicina que la mayoría de la población del imperio entonces como era bueno o era malo no era tan malo a veces creo ser gladiador bueno sería tan malo cuando gente libre se registrar como gladiadora tenía que ir al magistrado y decir yo soy ciudadano romano quiero ejercer efectivamente tus obras por lo menos tenían las dos comillas al día aseguradas no digo tres claro porque no existía ese concepto en la antigüedad eran dos comillas eso y el acceso a la medicina los primeros tratados de medicina que existen de galeno son tratados sobre por y para gladiadores entonces es un concepto interesante que está bastante bien y después son pedazos de alimentación ya no es que coman dos veces al día sino lo que comían porque comían una dieta más estudiada ¿no? súper rica en carbohidratos claro, claro totalmente para tener energía para crear masa muscular hoy en día existen los batidos de carbohidratos para ganar masa pues ellos tenían el puro carbohidrato con cebada ¿no les conocían? ¿tú sabes el nombre latino? el de comedores de cebada ah, sí, sí, sí sí, sí es el concepto pero no recuerdo el nombre ahora a mí me pasa igual que a ti he querido decirlo y también me pues sí sí, de hecho que siempre digo que por ejemplo la imagen que solemos tener por serie es como la de la de Espartaco de los gladiadores de esta imagen de gimnasio de superfibrado y todo eso no suele ser real el físico real de los gladiadores yo siempre digo que sería más parecido a un jugador de rugby sí en plan un físico grande contundente porque claro pues la alimentación que tenían el entrenamiento físico que tenían el peso y sobre todo claro si cuando no eran combates a muerte pero sí que lo eran a sangre que está recogido en los textos entonces claro pues tú lo que quieres tener tú tres dos, tres deditos de grasa que te protejan los órganos vitales no quieres que el primer tajo te llegue te corte los músculos y las tripas por eso que el fibrado que la tableta de Cristiano Ronaldo no eso no no cuela no es no es no es no es producente no, no, no los gladiadores físicos físicos de rugby siempre lo he dicho y lo defenderé estoy de acuerdo también por el tema de entiendo un poquito el tema de este mundo del fitness por el tema de ejercicios que realizaban así que eran ejercicios ambientados en la potencia a soportar un combate a soportar esa panoplia la alimentación si debían de desarrollarse pues a lo a lo grandote claro, claro, claro a lo grandote pura masa con mucha potencia claro porque había un combate que podía durar sí, claro y sobre todo gente de esta como decían que me hace mucha gracia si te pegan a one time y si no te da te resfría con el viento es muy buena esa tenía que ser gente así, claro, claro pues sí los comedores de cebada debían estar bueno esas gachas de cebada agua con cebada así mexicana yo he tenido yo he tenido de hecho estoy preparando lo adelanto estoy preparando un artículo sobre sobre eso con una colaboración que tengo de un seguidor he tenido he tenido la suerte de probarlo en uno de estos talleres que dije de Mare Manum del Ludus el recreador JJ al que mando un saludo hizo una hice una representación de la comida de las gachas de los creadores esas gachas de cebada con con legumbres para aportarle ese extra de proteína no estaba malo no estaba malo si al final te pones a probar ciertas cosas y no me atrevo decir a lo que se parece para no leer y sensibilidades pero sí, sí estaba decente se puede comer en un momento dado me lo comería hasta con gusto yo siempre digo yo de las mejores recetas que he probado romana el bucelatum la comida legionaria precisamente bucelatum y un bucelatum buen hecho yo de hecho lo hago a veces para mi casa para mojar con paté para mojar con esto porque está de muerte ya tenemos tema para próximo vídeo lo único que me ha animado es con el mulsum que es lo que me permite el tiempo y la logística pero bueno pues nada pues eso tenemos unas inversiones unos campeones que movían muchísimo dinero que eran fenómenos de masa que generaban merchandising y a mí lo que me parece más llamativo es que eran eran objeto de deseo ¿no? Total total y yo siempre explico estas cosas me hace mucha gracia ¿no? cuando dices tú y yo esta gente salía de combatir de pelearse en la arena ya hemos hablado ¿no? de que tenían que tener cuerpos de este tipo rugby tenían que ser tipos grandotes de pegarse en la arena durante polo yo que sé un combate yo he combatido y 7-10 minutos ya es mucho ¿eh? ya es ya es tirarle muy mucho y luego llegas tú de la arena de estos dos sudados porque además vuelve esto sudado y esta gente se cogía con el espículo se cogía y el sudor lo vendía como una cosa erótica en plan era un un afrodisíaco el sudor de los de los gladiadores claro y yo estas cosas siempre las dices y la gente dice como ¡uh! que raro pero yo siempre pongo el mismo ejemplo digo mira tú imagínate tú eres una yo estas cosas siempre me gusta explicarlo tú imagínate tú eres una patrician en esa época claro la edad de casamentera pues tú tenías yo que sé veintipocos años y te casaban con un hombre de 60 y vais ahí a una fiesta a una a un yo que sé al evento que fuera tal cual los romanos que además en sus eventos de patricio en sus eventos bueno se propasaban tres o cuatro veces pues tú iba a lo grande claro total entonces ahora llegas y tú llegas a casa y tu marido pues quiere consumar ¿no? como diríamos y tú estás ahí pues claro tu marido tiene 65 años tiene la barrigota el pelito tiene aquí cuatro pelos y además encima es que tiene más entradas que vegeta ¿no? claro y además encima lleva viviendo toda la noche que te hace así hola cariño y te da todo todo el aliento de tal y tú dices pues es que ahora ¿qué hago? pues tú por lo menos coge ese frasquito se lo echa por encima y por lo menos a ti tú cierras los ojos y eso te huele a Henry Cavill montando el ordenador ¿sale? Buena, buena, buena esa de comparación entonces bueno digo por ahí a veces un poco puedes tirar y medio comprender el tema de los leedores pero sí es un tema interesante el tema de que siempre a los los leedores siempre han estado ligados a una cierta erótica y a una cosa y de hecho una cosa interesante y es que no solo han estado ligados a una erótica sino que hay ciertos tipos de gladiadores que han estado ligados a una cierta sexualidad ¿ah sí? sí y es un poco bueno voy a tirar piedras sobre mi tejado pero los retiarios siempre han estado ligados a la homosexualidad anda sí y en el sentido de por ejemplo igual que había ciertas matronas que que requerían solicitaban la presencia de gladiadores tipo murmillos tipo tracios tipo tal que solían representar los ideales de la de la masculinidad la valenidad estos ideales romanos había cierto patricios que solían requerir la presencia de retiarios porque eran los que solían representar el contrapunto ese 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 sentido de la tenían cierta ahí como una cierta erótica en el sentido vamos los caracoles de la homosexualidad los caracoles de la antigua película de espartaco total vaya vaya pues eso tampoco lo sabía curioso pues sí 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 y ya como punto a esto de la erótica de los gladiadores que o sea que usaban para poder crear potentes filtros de amor y afrodisíaco y tal yo he visto que hasta se trituraban huesos de sus tumbas para hacer esos esos filtros sí porque porque eso el tema de los gladiadores siempre ha estado ligado a la virilidad entonces como la la viagra y la viagra del siglo primero exacto sí 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 en redes sociales pero sí 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 es un poco la idea de de que que si tú tomabas eso pues te vas a convertir en un machote igual que lo fueron ellos en vida claro es que esa contraposición me ha parecido reveladora o sea que tienes ahí a tu el típico madricio romano 60 años ahí que en esa época ya es no es la tercera ya está ya en el acabose aquí pidiendo tierra pidiendo tierra tienes que consumar y tal y la contraposición tienes el gladiador claro típico la flor de la vida con veintitantos que veintitantos de antes no son como veintitantos de ahora todo hay que decirlo claro así fornido entrenado y tal vamos es que y la gente dice no el sudor después de esto tú dices con los ojos cerrados huele eso y los que alquilaban sus servicios para otros menesteres eso también hombre claro total el marido el marido lo tengo aquí en las guerras cántabras por decir algo pues quiero los servicios de este del campeón de capua claro claro para que defienda para que defienda aquí el honor el honor de estado no pero sí y es verdad y luego es verdad que también fuera de incluso fuera de de ludu a veces trabajaban incluso de igualdad espalda y estas cosas porque claro al fin y al cabo eran luchadores profesionales entonces como tú dices necesito un guardaespaldas que me cojo y que le pido ayuda a la policía o a un luchador de la UFC pues según qué cosa pues tú dices pues prefiero el de la UFC ¿sabes? claro porque tiene la fama o sea estás cogiendo de un tío de 90 kilos de masa muscular que encima sabe pelear y tiene muertos en su o sea claro mejor carta de presentación que irte a cobrar una deuda que con dos o tres de esos claro que tendrás la nariz rota la de todo toda la cara chunga y tira tú lo que haga falta toma me dejo hacer claro claro es como los perrillos panza arriba su misión pues muy bien yo creo que no nos dejamos nada en el tintero ¿no? alguna cosa así alguna anécdota que quieras comentar bueno no está bien yo creo que hemos hablado un poquito hemos dado un buen repaso de la gladiatura yo creo que vamos que hemos desmontado algún que otro mito ¿no? de 80 tíos matándose a 10 de siniestro total la lista así promotores editores que se conocían en latín perdiendo dinero total total como el fútbol de hoy en día esto es la cláusula de venta total lo hemos cambiado de chocolate haciendo crossfit eso no total total no 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 pues nada Nacho pues espero que te hayas encontrado muy a gusto que hayas disfrutado con lo importante aquí sabes que tienes tu casa espero hablar contigo otro día otros temas y si no por por privado mucha suerte con tu página y mis felicitaciones otra vez y nada y aquí Castor y Polus para lo que necesites pues nada ustedes muchas gracias Castor y Polus por invitarme aquí a la taberna a esta charla y nada nos veremos si no nos vemos por las redes sociales que sea que nos veamos cara a cara en un evento prontito como viene dicho esta es tu casa y cierto a ver si hay suerte algún día algún día es que el charco yo vivo en Baleares y es que el charco se para mucho tío pero bueno ya me ha dado un motivo más para cuando vaya cuando soy bastante a Badajoz ¿no? y siempre voy por Sevilla o sea que ya me ha dado un motivo más para hacer por ahí pues total cuando venga avisa pues nada un placer y a vosotros amigos de la taberna no os olvidéis de seguir aquí amigo Nacho arroba tu deda con cuero en Instagram ¿vale? muchas gracias a todos un abrazo y nos vemos y nos vemos y nos vemos Gracias por ver el video.